¿Acá? Sí, dale. Eh... ¿Puedo...? ¡Ah! ¿Cambiaste de voz? ¿La de Carmen? Ok, ok. Es un... ¿Cómo? La mamá primero era y después... Ok, ok. Lo estás dejando como un campeón. Sí, dale, amigo. Cuando tenés ganas de tornuar, pero por el contexto no podés o no querés, te ponés el dedo abajo de las pozas nasales y se angula el tornillo. Tipo, ¿así? ¿No? ¿O así? Ahí. ¿Así? Es lo mismo, en definitiva, ¿no? No es tu... ¿Cómo que no? Es lo mismo. Estás tapando... Estás tapando... Es agujeros. Si quiero, vacíame. O sea, ¿la cosa es tapar los agujeros? De eso se trata la vida, ¿no? A los agujeros emocionales, me refiero. No sé a qué se refieren ustedes. Bueno, está bien. Lo voy a intentar la próxima vez que... que está estornudando y que no quiere estornudar porque el contexto no me lo permite. No sé en qué circuitos te mueves vos que no te permiten estornudar. No sé, espero que tu mamá te deje. Digan yo que no los veo, ¿eh? Yo acá. Dale, dijiste acá. Dale, era yo. Dale, sí. Hay un saborizante sabor vainilla. El del culo del castor. Te voy a pedir, por favor. Alguien que se esfuerce con un dato nuevo. Alguien dijo yo, sí. Los chihuahuas antes en México eran considerados servidores de sus dueños. Entonces, cuando sus dueños se morían, mataban también al chihuahua para... para que lo sigan sirviendo. Como los gatos en Egipto, ¿no? Hacen eso, lo sigan eso. Pero si hay alguien que no quiero que me sirva, es un chihuahua. Si hay algo que no sirve, es un chihuahua. ¿En qué te puede ayudar? ¿En qué te puede...? Porque bien me decía, los chihuahuas como que no... caminan, pero que no apoyan las patas en el piso. Van como levitando. Y las patas las mueven como por un tema administrativo, nada más. Van como... Que no... Que no me... Que no me sirva un chihuahua. Dejalo vivo. Me morí para no verlo. Vamos. Chihuahua, chabón. Me pasaron a los perros policiales para crear una cansería por gansos. ¿Y qué? ¿Y en vez de perros pusieron gansos? El ganso es como más... Más desconfiado de ganso. No es ningún ganso. Es más chillón. Es más valiente. Igual, si yo creo que dejás en una habitación un perro policía medio viejo, si querés, y rengo, y ciego, y del otro lado diez gansos, yo creo que el perro los hace sus perras así. Así. No puede hacer así por el rengo, el perro y se caería de cara. Me gustó. ¿Habrá funcionado? Debe ser lindo vestido de policía un gansos. Con el gorrito ahí. Re valiente viene. En las Galápagos, hace un par de décadas, un grupo de gente quiso asentarse y quisieron poner cabras, y no eran de ese lugar. ¿Hablas como un...? ¿Como alguien que locuta documentales? No, de nada. No, de nada. Se reprodujeron mucho las cabras en las Galápagos. Ahí empezaron a hacer pilombo, lo que se comía el ecosistema. Un pambuchito de ecosistema. Entonces tuvieron que mandar el helicóptero para los cobrilladores. Para los cobrilladores. Había demasiadas cabras y las mandaron a matar. Pero no pudieron porque las más inteligentes se escondían y se reproducían. Como el gran hermano ahora que se tapan y hacen a la cámara. Dos soluciones. La primera era llevar leones para que se coman las cabras. Ok, y después había que llevar francotiradores para los leones. Por suerte, no hicieron esas. Mataron cabras esterilizadas con GPS para poder que entonces se escondían y ahí mataron. ¡No! ¡Ew! Vio bien dato, muy bien relatado. Aplauso para el señor. Muchas cabras en las Galápagos empezaron a reproducir, no había más lugar. Y se escondían las chabonas y se reproducían bajo tierra. No sé dónde. Entonces dijeron, vamos a llevar leones. Y alguien dijo, pará, pará, pará. No es que van a hacer lo mismo que las cabras y además tienen colmillos. Entonces lo que hicieron fue llevar cabras esterilizadas con GPS. Entonces las otras estaban re tranquilas y de repente viene alguien de afuera y fue como, ¿qué pasamos? No, tranquilo, vamos a ver qué onda. Conmigo podemos tener sexo y no... Y termina todo acá, no pasa nada. Eso me gusta, eso me gusta porque hay poco lugar. Pero no le digas a nadie dónde estamos, ¿no? Jamás podría traicionarlos. Eran chivos expiatorios. ¡Muy bien! Eran chivos expiatorios. Me gustó. ¿En Suecia, a este autobar, le voy a pasar a esquiar? ¡Muy bueno! Yo cuando fui a Bariloche, de viaje de egresados, no sé si estoy orgulloso de esa época. Pero nada, no tomás café con leche la noche anterior de ir a esquiar. Y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un curso de cómo se esquía. Y yo me subía a los esquís, estaban acá y dice... Se engancharon y dijo, bueno, lo primero que tienen que hacer es... Y dije, chau. Y aprendí a avanzar, más no a frenar. Que creo que te lo explicó el chabón que quedó arriba. Y bajé los tres tramos. De una, así. Y cuando se estaba por acabar, había niños sentados. Yo dije, ¿son ellos o yo? Y acá estoy, bien, yo. O sea que en ese automac me quedaría de hambre. ¡Un micmac con papita! Y que los agarre el de atrás. Muy bien, muy bien. Siempre aprendemos cosas de chicos que las aprendemos mal. Nos entran en el cerebro torcidas y ahí quedaron mal. Y hasta que en un momento te das cuenta de que te estabas diciendo cualquiera. ¿Tienen ustedes alguna de estas que se creían que era de alguna forma? Cosas que aprendieron mal de chicos. Un chaparrón. Un chaparrón. Un chaparrón. Mira, cuando venía Tormenta y volaban chapas. Hay peligro de chaparrones y de chabón. Chapa, chapón. Muy bueno. Claro, si no huele una chapa, no es chaparrón. No es chaparrón. No es chaparrón. Estabas de algo que era, que venía Tormenta. Era un palcado, una piedosa. Venía por todo y te decía, entre que sería un chaparrón y un chaparrón que era la chapa. Ah, y vos unías todo en la misma bola de ignorancia. Muy bueno. Si comías mucha morcilla de chiquita, te hacías negro. Si comías mucha morcilla de chiquita, te hacías negro. ¿Y qué? ¿No comías? ¡Qué racista! Era la más tostadita. Era la más tostadita. Mira si hubieras comido por ahí que estabas jugando en la NBA. La jugadora que nos perdimos. ¿Qué los? Los cajeros. Los cajeros. Que te regalaban plata. Que te regalaban plata. Por eso hay tanta cola, claro. ¿Para qué laburás más? ¡Andá el cajero! Mira mamá, es ese idiota. No entiende el capitalismo. Sí, ¿qué? Lo prendiste cuando cobraste tu primer sueldo, ¿no? Como, ah, 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 ah. No, era como un joke. Sí. Yo nunca pensaba que las cocas retornables iban a su casa y te llenaban la coca ahí en el boleto. Que venía como un dispenser, un coca colero y vos le ponían la coca así y el chabón te la llenaba. Como, como el de la leche. Como el lechero, pero... más canchero. Como un lechero de coca. ¿Eso, eso pensabas? Que ordeñaban a una vaca negra que había comido mucha morcilla. ¡Dios santo! ¿Por qué lo amabas? ¿Porque por fachero? ¿Tipo, te gustaba? ¿O porque había inventado la bandera? No, me voy a reír porque es ridículo Que te guste Manuel Belgrano Sí, dale Fíjate, es mi oportunidad Te fuiste a poner linda Vamos a Buenos Aires Revivió Belgrano, pa ¿Hay alguno de ustedes que tenga Una discusión actual Y la resolvemos entre todos Sí, ustedes dos levantaron la mano Ella levantó la mano Y hizo yo, y ella dijo No, yo Va a saber quién Sí, vamos Están las dos campanas Él en la segunda campana Y todos ustedes La otra, bueno Bueno, vamos a ver ¿Quién va a hacer la campana uno? Nosotros decimos que cuando es un problema estúpido Es un problema estúpido White people problem White people problem Cuando es un problema estúpido First world problem Es un gran ejemplo de problema estúpido Lo que les está pasando a ustedes Hace un año que está Claramente no comieron morcilla Para tener un white people problem White people problem Y first world problem Y la discusión es Cómo se dicen los problemas estúpidos ¿Cuál de los dos términos existe? Podemos, podríamos Se podría haber googleado Muy fácilmente Van a tener que Van a tener que confiar en lo que yo les responda Y así va Se pueden los dos ¿Cuál es el más común? Mili pili problems ¿Van a empezar a usar ese? En vez de seguir discutiendo Cada vez que tengan un problema estúpido Va a ser un mili Un pili mili Mili pili problem Qué difícil, ¿eh? Un mili Un pili mili problem ¿Cuál va primero? ¿Mili o pili? Pili La P o la M M Un mili pili problem ¿Está bien? Nada de first world Nada de white people Un problema Es un mili pili problem Y quiero que todos Lo empiecen a aplicar, ¿eh? Yo lo voy a empezar a aplicar Cuando me salga la pronunciarlo Bien Ok, ok ¿Qué es más importante? ¿La plata o la voz? ¿La plata o la voz? ¿Qué? ¿Me gusta? Porque No tenía nada que ver el escenario Yo trabajo para Rappi Él trabaja para Barger King Y nos estábamos disputando ¿Qué es más importante? ¿La plata o el amor? ¿Qué es más importante? ¿La plata o el amor? El amor no paga el alquiler El amor no paga el alquiler Ok Ok, ok, ok Ok ¿Alguien que defienda el amor? ¿Tenés algún argumento? ¿Es más divertido? ¿Es más divertido? Ok El amor tampoco te lleva a Disney, ¿eh? Entrás a pagar la entrada y decís Es que te quiero mucho Ok, ok ¿Vas a ir al coste? Depende ¿De la mano de un viejo con plata? ¿Te enamorás de un viejo con plata? ¿Por qué tiene que ser viejo? Sigue siendo la plata Ahí tenés Te enamoraste por la plata ¿Qué? A ver ¿Vos qué decís? Yo creo que los dos son importantes Porque ¿Cómo habla? Yo le creo Yo creo que Sin plata no vivís Pero sin amor No vale la pena vivir Y lo dice Lo dice abrazado a una chica A una chica Que está apoyada en su hombro Pero que la acaba de conocer Le escuchó la voz Y hizo así la chica Está muy bien Sin plata no vivís Sin amor no vale la pena vivir Me gustó eso Decíselo al de Burger King La próxima vez que pases Con tus esquíes por al lado El amor Y la vida Subiendo de vuelta con la erosilla Para terminar de vuelta Gente Buenas, gracias Muchas noches Aplausos Aplausos Aplausos